Hola amigos, sean todos bienvenidos al Tour Cielo Abierto por la ciudad de Nueva York Recorreremos la gran manzana entre los más altos rascacielos del mundo Para comenzar te invito a que presiones el botón que dice suscribirse No olvides usar lentes de realidad virtual Y mire a tu alrededor, porque aquí comienza el Tour Nueva York en 360 El toro de Wall Street Regalo de un artista italiano a la ciudad de Nueva York Que simboliza poder en la actitud del toro Pero sin embargo, se hizo popular por sus testículos El edificio Empire State tiene 381 metros y cuenta con 102 pisos A nuestra derecha se encuentra Brian Park Y al fondo de esta calle podemos ver que se encumbra lo alto el Chrysler Uno de los rascacielos de Nueva York que tiene 319 metros de altura y cuenta con 77 pisos Y sin duda este rascacielos favorito es el New York by Gary Tiene 265 metros de altura, 76 pisos y es mi favorito por el diseño que tiene orgánico Junto con estas líneas ortogonales hacia el cielo Diseñado por Gary que lleva su nombre Wow, hemos llegado al edificio One World Drive Center Que cuenta con 541 metros de altura y 104 pisos Realmente es el rascacielos más alto de todo este continente Y también tiene un valor simbólico ya que es el edificio que reemplaza las torres gemelas Street Ad AR+, es una aplicación de realidad aumentada Llegó a ser top 10 en el mundo, la cual le da vida a los grafitis de Nueva York Realizada por los expertos en realidad aumentada Entérate más en virtualizar.cl Dentro de la lista de rascacielos queremos agregar también como una excepción El edificio Plattern, que tiene 87 metros y cuenta con 22 pisos Pero en su época, en 1900, fue el rascacielos más alto de Estados Unidos Y también es particular porque fue construido dentro de una manzana en forma de triángulo Y es el edificio que alojaba la oficina de Peter Parker en Spiderman Pasaremos por debajo del High Line Es una antigua línea férrea de uso industrial transformada en un paseo peatonal en altura Frente al edificio de Correos nos encontramos con el Madison Square Garden Uno de los teatros de actividades deportivas y de infinidades de conciertos más famosos de Nueva York Donde han pasado los más grandes artistas desde Elvis Presley hasta los premios MTV en el año recién pasado Y aquí junto al Central Park Al frente nos encontramos con el Hotel Plaza Un lujoso hotel que apareció en la película Mi Pobre Angelito en Nueva York Al final de esta calle junto a Central Park Podemos ver estas dos torres que corresponden a los estudios del canal de Noticias CNN Gracias por ver y compartir este video Quisiera mandar un saludo a Marco Betric y a Gabriel Aguilera de Venezuela Que están compartiendo los videos de Depatúo Y ahora a ti te invito a que te puedas suscribir en todas las canales y redes sociales que tiene Depatúo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!